O ni chepul no quito can, u barco rica macan Chapocho parece de que O chapocho parece de que mera del habay mar A aire, aire Y eso está bien A mí no me importa lo que muchos digan Si muevo mi cintura de abajo para arriba Si soy de barrio o tal vez soy una chica fina Si en la discoteca te me pegas y te animas A ver que los dos tengamos que sudar A sudar Que bailemos al ritmo Oh, me reyadaan he teer hain Oh, me reyadaan he teer hain Me reyadaan he teer hain Me reyadaan he teer hain Me reyadaan shala tum Asalaam e ishku yara Asalaam e ishku yara Ramba ho Samba ho Ramba ho Samba ho Oh, me reyadaan he teer hain Ramba ho Ramba ho Oh, me reyadaan he teer hain Oh, me reyadaan he teer hain Oh, me reyadaan he teer hain Tum, me reyadaan he teer hain Ramba ho O, me reyadaan he teer hain Ramba ho ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!